Estefany Estefany Yo ayer estaba solo y hoy también Pero en mi cama ha quedado el perfume de tu piel Te veo salir, correr por el pasillo del hotel La vida es cruel, Estefany Estefany Hay una sombra oscura atrás de ti De tu ternura, recuerdo la mirada azul turquí Los pies calientes, tus palabras de amor en portugués La vida es cruel, Estefany Sé más valiente, amé saber si va a sobrevivir Entre la gente, el color de tu pelo Estefany, te ves vivir La soledad que sales a vender, sé más mujer Estefany Estefany Yo tampoco te quiero más tu amor Por el dinero, por el dinero ha olvidado al obrero y al señor Esta canción Esta canción Que pregunta por ti Que no ha dormido Es puro olvido Estefany Que no ha dormido